El plazo de obra no es menor el plazo de obra, estamos hablando de 990 días, 43 meses. Más de sabiendo que en 5 días más vamos a poder ver, empezar a ver los primeros ladrillos en este querido vuelo de hoy. La verdad que sí, un orgullo para todos los positanos que esta ciudad deportiva se construya en el departamento, porque va a ser un hecho muy importante y Posito siempre sede de estas cosas, de estas obras tan importantes que está llevando adelante el gobierno de la provincia. Bueno, ya tenemos el estadio del Bicentenario, a continuación, al lado de este estadio se va a construir esta ciudad deportiva y bueno, la primera obra va a ser un velódromo que como todos sabemos la provincia de San Juan es cuna de grandes ciclistas y bueno, todos los sanjuaninos son apasionados por este deporte, así que la verdad que va a ser un hecho. Muy contento primero de poder contar con una obra de estas características en la provincia y particularmente en nuestro departamento. Habidas cuenta de que ya tenemos el estadio del Bicentenario y que el mismo velódromo se va a encontrar al lado del estadio formando esa anhelada ciudad deportiva y como vos decías, también va a ser un polo no solo deportivo, sino turístico importante que va a venir a ampliar la oferta turística que tiene nuestro departamento, la formación de esa Cámara de Turismo de Posito donde todos los actores que prestan servicios turísticos, más el gobierno municipal, bueno, nos hemos puesto a trabajar en conjunto para promocionar Posito y para invitar a todos los sanjuaninos y a todos los argentinos a que visiten nosotros.